Bueno, siempre he dicho que una de las formas más fáciles de aprender cualquier cosa es viendo ejemplos, ¿no? Así que hoy lo que voy a hacer es que voy a reaccionar a diferentes anuncios que me vaya encontrando en Facebook. En este caso lo vamos a hacer en Facebook, pero probablemente esos mismos anuncios también estén en Instagram, ¿no? Vamos a ver un poco primero por qué me aparecen esos anuncios a mí, cómo están hechos. Vamos a analizarlos para poder identificar aquellas cosas que están haciendo de forma óptima y aquellas cosas que se podrían mejorar para que de esta manera, en el momento que tú hagas alguna campaña en Facebook Ads o en Instagram Ads, lo hagas de la forma correcta. Bien, venga, vamos a ver qué es lo que nos encontramos en mi feed. Vale, mira, aquí hemos encontrado uno. Se llama Bene Fashion Pro. Es una publicidad en la que obviamente nos están mostrando un reloj de pulsera y algunas pulseras cosas relacionadas con los complementos. Dice, en el mes del amor y la amistad estamos de oferta 20,99 nuestro reloj. A ver, tengo que decir una cosa. Estamos muy próximos a la fecha de San Valentín. Es esa fecha en la que normalmente las parejas se suelen regalar cosas. Y claro, hay muchas, muchas empresas que lo que están haciendo es crear campañas de publicidad enfocados concretamente en este día, ¿no? Por eso aquí están incluyendo la palabra de amor, de amistad, etcétera, etcétera. Bueno, cosas interesantes que veo aquí. Lo primero es que ya de momento nos están poniendo el precio de la oferta, 20,99. Y además se están hablando de envíos gratis. Esto de los envíos gratis es muy interesante. Resulta muy atractivo a la gran mayoría de las personas que están navegando por internet y ven algún tipo de oferta. Los envíos gratis son realmente una gran estrategia de captación de interés, ¿no? Porque claro, están viendo la posibilidad de comprar cualquier cosa y no pagar esos gastos de envío que algunas veces nos resulta tan incómodos, ¿no? Y tan molestos de pagar, ¿no? En este caso, envíos gratis. También nos habla de garantía gratis incluida y que pueden pedirlo contra reembolso. Fíjate, pocas unidades disponibles. Esto es una clara llamada a la venta por impulso porque están utilizando la estrategia de la escasez. Es decir, hay pocas unidades, con este precio que tenemos en oferta, con los envíos gratis, cómpralo, date prisa y cómpralo, ¿no? Es una estrategia que también está muy bien hecha. En cuanto a la fotografía, es una fotografía atractiva que obviamente guarda relación con lo que están vendiendo. Quiero decir, es una fotografía que está cuidada porque están mostrando calidad, ¿no? Y ellos están vendiendo calidad. Calidad y originalidad. Porque la verdad es que es un reloj con una pulsera, bueno, que no solemos ver habitualmente, ¿no? ¿Qué es lo que creo que se podría mejorar? Bueno, aquí en la imagen, Facebook e Instagram no nos permiten poner demasiado texto. Pero no hubiera estado de más colocar algún tipo de llamada gráfica para que se viera, por lo menos, lo de los envíos gratis, ¿no? Para que yo simplemente, de un vistazo viendo la foto, vea que hay envíos gratis o vea la oferta. Porque, en realidad, lo primero que nos llama la atención a donde se nos van los ojos es a la imagen. Después, si nos interesa, entonces vemos el texto, ¿no? Pero rara vez primero leemos el texto y después vemos la foto. Normalmente es al revés. Entonces, siempre que tengas la oportunidad, coloca en la fotografía la llamada que más te interese. Bien que sean envíos gratis o bien que sea la oferta, ¿no? Si a lo mejor tienes artículos en oferta con un 50% de descuento, que aparezca en la misma foto, ¿no? En una parte de la foto que, obviamente, no tape la fotografía en sí, sino que las coloques en una esquina o algo. De una forma, bueno, lo suficientemente llamativa, pero sin que ocupe la gran parte, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta zona, ¿vale? Después, por último, tenemos aquí la parte de abajo que habla de oferta de reloj, 29,99. Algo que no guarda relación con esto que tenemos aquí, 20,99. No sé si aquí ha habido algún problema, ¿vale? Porque o aquí se han equivocado o se han equivocado aquí, en una de las dos, ¿no? La cuestión es que no guarda coherencia. Cuidado con esto, ¿vale? Hay que revisar muy bien los anuncios una vez que lo hayamos terminado. Recibelo en 24, 48 horas también es una llamada interesante. Porque todo lo que sean envíos gratis, envíos rápidos, este tipo de cosas, gustan bastante, ¿no? Si yo le doy aquí a comprar, me imagino que me llevará a la parte de este producto en sí o de esta oferta en sí. Como ves, así es. Bueno, pues aquí donde se han equivocado, como vemos, el precio es 29,99. Aquí se han equivocado la parte del copy, digamos, general, ¿vale? Del anuncio. Y esto es un problema porque alguien puede pensar que está a 20,99 y de pronto se encuentra que está a 9 euros. Bueno, la cuestión es que la ficha del producto donde nos ha enviado es la correcta. Porque lo que no podemos hacer es que cuando alguien pulse sobre ese anuncio en concreto de un producto muy concreto, con una oferta muy específica, que nos lleven a la parte general de la web, ¿vale? Nos tiene que llevar a la parte del producto. No podemos marear al usuario. Si le hemos dicho que aquí tiene una oferta y que pulsando aquí lo va a poder comprar, se lo tenemos que facilitar, ¿vale? Lo que no podemos es enviarle una parte de la web en la que ahora el usuario tenga que ponerse a buscar ese producto, ¿vale? Bueno, pues venga, vamos a seguir navegando. Vamos a cerrar aquí y vamos a seguir navegando. Vale, mira, aquí encontramos un conocido que ya hemos analizado en otras ocasiones, Hawkers, la tienda online de venta de gafas. Bueno, en este caso, mira, lo mismo. Valentín 2x1. Están tirando la oferta hacia toda aquella persona que quiera hacer un regalo a su pareja. Otra vez, envíos gratis. Fíjate, esto de los envíos gratis se repite una y otra vez porque es muy interesante y resulta muy rentable. Cada vez que se hace algún tipo de campaña en la que se muestran envíos gratis, ¡buah! Suben las ventas bastante. Y además, la oferta de 2x1, ¿vale? Como podemos ver, esto es un carrusel de imágenes, de fotografías de productos, de diferentes productos y todas llevan lo mismo, ¿eh? San Valentín 2x1 envíos gratis. Es decir, que yo comprando una gafa me puedo llevar otra gratuita. Y además, los envíos no los pago. Solo por el día de San Valentín. Es decir, vamos a dar urgencia. Vamos a dar esa sensación de que, oye, o lo compras ahora, es tu oportunidad o pierdes esta oferta. Bueno, pues si yo, como veis, podéis ver diferentes tipos de gafas, ¿vale? Cada una con su nombre y su precio aquí debajo, ¿vale? Shadow Brown 44,99. One LS 29,99. Bueno, pues si yo pulso, por ejemplo, en esta, me debería de llevar a la parte de esa fotografía. No quiero que me lleve a la parte genérica de la web. Lo vuelvo a repetir porque he encontrado muchas veces publicidades que hacen un poco complicado que el usuario lo compre, ¿vale? Bien, como vemos aquí, efectivamente, están entrando en la ficha directamente del producto, del Shadow Brown, con el precio que ha anunciado, ¿vale? Envío en 24, 48 horas. Te dicen que lo vas a recibir en el plazo de 1 a 5 días hábiles. Te dan más sobre esta colección. Bueno, una información mucho más extendida del producto. Y, bueno, como vemos, muchas imágenes de producto, que esto es importante. Lo hemos dicho muchas veces, ¿vale? Entonces, cuantas más imágenes tengamos dentro de la ficha de producto, más claro le va a quedar al usuario qué es lo que está comprando. Así se eliminan dudas, se eliminan miedos y hacemos que el usuario acabe tomando la decisión de comprar. Venga, vamos a ver más anuncios. Vale, mira, en este caso vemos una publicidad de un servicio. No estamos viendo una publicidad de un producto. Vale, nos encargamos del traslado a tu cita de manera totalmente gratuita. Nos encargamos del traslado a tu cita de manera gratuita. Esto queda un poco raro, ¿vale? Se ve que es una clínica dental, porque se llama Doctor Smail, España. La fotografía queda muy clara que es de un dentista, pero aquí hay muchas cosas que se pueden mejorar y muchas cosas que no están bien. Para empezar, nos encargamos del traslado a tu cita de manera gratuita. No lo entiendo, o sea, no sé a qué se refieren. La verdad, que nada detenga el camino hacia tu nueva sonrisa. Bueno, es un eslogan un poco rebuscado y un poco manido. Creo que habría que darle una vuelta a esto. Y después aquí unos puntos de los más interesantes que ellos consideran para este servicio. Resultados en poco tiempo, desde 37 euros al mes, transparente y para cualquier situación. No disponible en todas las ciudades. Mira, si no está disponible en todas las ciudades, haz la campaña, haz la publicidad, solo para aquellas ciudades en las que esté disponible. No tiene sentido que yo vea este anuncio y ahora cuando voy a mirar, no está disponible en mi ciudad. Si Facebook e Instagram nos dan la posibilidad de segmentar por provincias, por ciudades, incluso por pueblos, ¿qué sentido tiene este anuncio? Si lo vas a hacer para solo determinadas ciudades, segmenta solo para esas ciudades, ¿vale? Y esto lo eliminas porque no tendría sentido. Después, servicio de traslado gratuito, sigo sin entenderlo. Reserva ahora está cortado. Esta fotografía no está adaptada para anuncios de Facebook en dispositivos móviles porque, como estáis viendo, lo estoy viendo en formato móvil, que es donde la gran mayoría de los usuarios va a ver estos anuncios, ¿vale? Entonces, esto hay que adaptarlo. Formato cuadrado 1 a 1 es lo ideal para Instagram y para Facebook. Te va a servir para cualquier plataforma de la que estás haciendo publicidad y no tienes que andar haciendo diferentes creatividades para diferentes espacios dentro de Facebook y de Instagram, ¿no? En este caso, mira, el resultado cortado, texto cortado, eso queda fatal. Me da una sensación realmente negativa porque veo que detrás no hay nadie profesional haciendo esta campaña. Entonces, claro, me plantea muchas dudas con respecto a la empresa en sí. Y claro, esto puede resultar un problema, ¿vale? Después, el copy de abajo, pide ya tu cita gratuita, tu sonrisa perfecta y tal, ¿vale? Bueno, voy a darle a reservar, a ver a dónde me lleva, porque probablemente me llevará a una parte de la web en la que pueda pedir cita directamente. Vale, líder del mercado, desde 37, vale, esto guarda relación con lo que hemos visto en el anuncio, ¿vale? Desde 37 euros al mes, dientes alineados en poco tiempo, pedir cita ahora, elige una clínica doctores mail para un escáner 3D de tus dientes y como vemos aquí, vemos un mapa de España y los puntos donde está disponible. Claro, lo que te decía antes, ¿no? Si solo está disponible en 3, 6, 9, 10, 11 sitios, pues haz publicidad solo para esas ciudades. No tiene sentido que lo pueda ver cualquier punto de España, ¿no? A ver, yo estoy en Sevilla. Aquí aparece que hay clínicas en Sevilla, pero si me está poniendo en el anuncio no disponible en todas las ciudades, no sé si a lo mejor alguien que esté, pues no sé, en Córdoba o en cualquier otra ciudad que no tenga clínica, ¿por qué le aparece, no? A mí en este caso me aparece probablemente porque esté en Sevilla. No sé si estará segmentado correctamente o no, pero la cuestión es que en ese caso, si está bien segmentado, esto habría que quitarlo, ¿vale? El no disponible en todas las ciudades. Después aquí encuentra tu clínica, me aparece todo el listado y si yo le doy a pedir cita ahora, a ver, me están haciendo dar demasiadas vueltas, ¿vale? Yo considero que en este caso lo interesante sería que si vas a segmentar, por ejemplo, en Sevilla y tienes una clínica en Sevilla, crees una landing para cada ciudad. De esta manera el usuario cuando hace clic en el anuncio, si lo está haciendo, por ejemplo, en mi caso desde Sevilla, lo llevará a la landing donde ellos tienen ya el pedir cita para la clínica de Sevilla. Si no, fíjate, tengo que dar un montón de clics. Me tengo que venir aquí, que es donde me ha llevado, tengo que pedir cita ahora, después buscar mi ciudad. ¿Dónde está? ¿Dónde está Sevilla? A ver, a ver, a ver. Madrid, 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 Málaga, Sevilla. Aquí, ahora tengo que pulsar en pedir cita, ahora me piden la hora y el día, cosa que se podrían ahorrar directamente, podrían pasar automáticamente a esta pantalla, a esta landing donde ya el usuario puede escoger el día y la hora, ¿vale? Segmentado por ciudad y dependiendo de la ciudad que sea, ¡pum! Lo lleva a su landing. Para ello habría que crear una campaña con diferentes grupos de anuncios, cada uno perteneciente a una ciudad en concreto, para que de esta manera tú puedas elegir a dónde vas a enviar al usuario que hace clic en ese grupo de anuncio en concreto, ¿vale? Bueno, pues tres ejemplos diferentes, tres ejemplos que creo que nos pueden ayudar a entender cómo podemos mejorar o cómo podemos optimizar las campañas en Facebook Ads y en Instagram Ads. Espero que te haya servido, que lo pongas en práctica. Te doy como siempre las gracias por tus comentarios y tus likes. Suscríbete a este canal y nos vemos en este vídeo. ¡Éxito! 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 ¡Éxito!